y pero me alegra mucho que lo esté haciendo no y usted sabe de corazón y sabe como yo te difundo todas tus cosas yo lo sé yo lo sé que nosotros ya hemos rebasado lo que es los lazos de amistad y ya estamos los lazos de la hermandad ya danilo entonces esto era un nombre que señores que con danilo se puede hablar de todo finalmente pero tú no te has pegado en avión qué es lo que pasa quién te paga su pasaje no lo pago también no la gente cómo se hace no agencia de viajes libia mis patrocinadores que yo voy toco sus puertas y lo motivo al decirle que mis trabajos van dedicado a resaltar los mocanos donde quiera que se encuentre o sea que eso va cubierto sí sí rafael y quién aguante ese fuente va cubierto pasaje que tú tú viajas pasaje viaje viaje a parís a barcelona zaragoza viaje a españa fui a su capital madrid a cuba haití ahora a no activo y ahora a realizar unos reportajes seguro sí sí voy a decir si tú quieres te puede invitar no no está bien ya yo fuimos con el terremoto si no nadie se atrevía estuvimos ahí ustedes fueron otros fuimos judí valde fue conmigo claro entonces yo motivado ahora por la misma situación que hay allá ya voy voy no te deje no vaya ahora no si yo voy yo voy ahora ahora no bueno pues que te vaya bien y cuando parte de eeuu en esta semana más en esta semana ya voy a los reportajes de los saluditos tradicionales de navidad y agradezco a bardell y el antiguo y a janilda que me ha dado la oportunidad va a reportar enviarles sí 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 alfonso también puede llamar mejor el gorio navideño también a ti también exclusivo para el gorio navideño desde el alto manhattan aquí está reporta danilo almanza muchísimas gracias muchísimas gracias cuidado y cuidado ahí carajo cuidado se remenió esto la tierra se remenió no y después yo quiero que tú me invites luego para hablar sobre lo que es el altruismo y lo honorable y la y lo y lo honorífico en la sala capitular a ver el segundo tema claro que vete con dios en tu viaje trae algo gracias a ver que te esperamos con los brazos abiertos